¿Qué pasa amigos? Ya estamos de vuelta con un nuevo video y como pueden ver en el título hoy vamos a recoger todas las recompensas del Brawl Pass perdonen si se escucha rudo de fondo, voy a tratar de recortar todo lo que sea posible pero no prometo mucho y como pueden observar, vamos en la recompensa 57 y vamos a tratar de, bueno vamos a recoger todas bueno no voy a hacer tampoco mucho hincapié vamos a empezar con la primer mega caja y vamos a ver monedas Piper, Jesse, Darryl, Frank, Carl y se viene y nos toca el primer Brawler en la primer caja, es un Brawler mítico nos toca Mortis, demasiado, demasiado épico para hacer la primer caja vamos con la siguiente, una caja grande, nada mal para hacer en el Brawl Pass monedas, más monedas que nos vienen de lujo que de hecho lo que voy a hacer con estas monedas es maxear a Mr. P quiero maxearlo, quiero maxearlo y vamos a abrir la siguiente caja, otra caja grande monedas Piper, Pam y Frank vamos a recoger monedas que vienen de maravilla la siguiente mega caja cuidado que se puede venir algo potente Mr. P, Danamac, Rosa y Pam y un duplicador de fichas, nada espectacular pero vamos a seguir reclamando estos puntos los quiero para Mr. P, quiero maxearlo a full y ahí están los puntos para Mr. P ahora la caja grande más monedas que nos dan en el pase de batalla otra caja grande que hoy estamos avanzando con todas las cajas grandes digamos que podemos mejorar a Mortis pero vamos a abrir la siguiente mega caja siguiente mega caja y vamos a ver que nos toca 170 monedas, un tick, chelli, mz, bibi y ojito que se viene brawler, se viene brawler bueno nos toca un gadget de rico excelente que aún me faltan muchos gadgets por desbloquear vamos por más monedas vamos a seguir abriendo cajas vamos a abrir esta caja grande a ver que es lo que contiene Mr. P y Jesse aquí están, estos se los voy a dar a Bea porque también quiero maxearla vamos a darle los puntos de fuerza vamos a recoger más monedas, vamos a recoger a Gale finalmente y finalmente tenemos a Gale vamos a también adquirir la reacción la siguiente una caja grande que no tiene gran cosa vamos a darle estas fichas también a Bea que también quiero maxearla o no sé si se las debería dar a Mortis no, voy a maxear a Bea que se me está dando muy bien jugar con Bea así que voy a tratar de llegar lejos con Bea aquí más Brock tenemos más monedas nueva reacción, una mega caja ojito que aquí se puede venir algo grande 5, no creo que salga nada pero bueno igual no salió nada vamos con la siguiente que todavía nos quedan bastantes cajas nos quedan 100 fichas y se las voy a dar igual a Bea ¿dónde estás Bea? Bea hija no te me pierdas por favor a Bea tenemos otra reacción vamos a ver si ya podemos subir a Bea que de hecho si podemos pero quiero subirla al 7 al menos ah pues sí que puedo y vamos a seguir mejorando cosas porque todavía nos queda buen camino otra caja grande nada interesante una reacción 300 puntos de fuerza que se los voy a dar a Bea porque a Mr. P se los podría dar a Mr. P en realidad a ver a ver y los otros 500 se los doy a a la otra chica no, no, no pues ya no ya no me sale a cuenta debía hacerlo desde el principio pero ya no me sale a cuenta se los voy a dar directamente a Bea Bea hija ¿dónde estás? no te me pierdas gracias y vamos a subirla de nivel vamos a bueno ¿la subo o no la subo? no sé no sé no la voy a subir no la voy a subir o ya de momento voy a seguir recogiendo cositas aquí 500 monedas una nueva reacción de Gale otra mega caja vamos a ver que nos sale vamos dime que me sale algo bueno no me sale nada vamos a mejorar a Mortis otra reacción caja grande a ver a ver ojo que se viene un Gatget el Gatget de ah este Gatget está está muy bueno el de Nita vamos a seguir y vamos a mejorar antes de abrir eso para que nos salgan Gatgets ok vamos a abrir a recoger la siguiente mega caja y a ver que nos sale que nos salga algo bueno por favor no, no, no sale nada una nueva reacción de Gale las 500 puntos de fuerza que se los voy a dar a Mr. P venga Mr. P y aquí lo tenemos ya lo subimos a la fuerza no, espérate espérate por favor lo subimos a fuerza 9 donde estás hijo aquí está ya lo tenemos vaxeado ya es nada más que nos salga la habilidad estelar y vamos a seguir recogiendo que ya ya no nos queda mucho la reacción de Gale la mega caja esta vamos a ver que me sale algo bueno por favor no nos sale nada nada y vamos a ver esta mega esta caja grande perdón y tampoco nos sale nada vamos a recoger las monedas y bueno amigos creo que esto fue todo vamos a mejorar a Bea a la fuerza 8 que gusto da mejorar Brawlers que gusto vamos a mejorar a Mortis también para evitarle darle macizo y yo creo que que sería todo voy a ahorrar para mejorar a Bea al siguiente todavía al 9 que no me que de hecho lo puedo hacer con estas fichas que nos van a dar aquí así que nada amigos esto fue todo si les gustó denle like no olviden suscribirse comenten si quieren un gameplay con Mortis o yo que sé creo que sé voy a empezar una nueva serie de un nuevo juego así que esténse al pendiente y sin más que añadir nos vemos hasta la próxima y sin más y sin más